Ok, este es el video número 7 del curso de PHP Listo, entonces ya hemos leído en lo que consiste PHP El ciclo de vida de una solicitud Regresemos al listado original Y pasemos al tema número 2 Instalación del entorno ZAMP Aquí nos explican el proceso de cómo instalar esta herramienta Vamos desde la parte superior Ok, entonces Actualmente ZAMP es el entorno más popular de desarrollo con PHP Este software contiene todo lo que necesitamos para probar en forma local En nuestra computadora, en nuestro computador Los programas que desarrollemos en PHP Es una herramienta que básicamente consiste en tres elementos claves Una base de datos, normalmente MariaDB Aunque antes era MySQL, pero es básicamente lo mismo Tiene PHP y un servidor de aplicaciones Hay otro recurso que es Perl Pero nosotros nos concentramos para desarrollo web Esencialmente en estos tres El servidor web La base de datos MariaDB Y el intérprete de PHP Todo viene incorporado ahí No es necesario instalar componente por componente ¿Listo? Eso es lo que se llama un bundle Ok Un bundle Un bundle Voy a escribir aquí la palabra ¿Qué pasó? Vaya Se desapareció el editor ahí Bundle Es un paquete Un combo Como se suele decir en ciertas ocasiones Es varios productos en uno solo Un todo en uno Se puede descargar desde esta URL Esta es la página oficial Nos dicen que SAM SAM es el entorno más popular de desarrollo con PHP SAM es una distribución Aumentaré aquí el tamaño del texto Ok A ver ¿Qué pasó? Está en pantalla completa Es Una distribución de Apache Completamente gratuita Y fácil de instalar Eso sí es De esa manera Es muy fácil de instalar Tiene MariaDB PHP Y Perl El paquete de instalación de SAM Ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar Y una de las ventajas relevantes que tiene Es que está para el sistema operativo Windows Linux Y Mac OS Prácticamente en todas estas plataformas Es fácil de instalar Ok Aquí hay un video de presentación En la sección En la sección En la sección descargar En la parte superior Me refiero aquí Podemos encontrar distintas versiones La más reciente Es la 8.2.4 Que tiene la versión Con el mismo número Para DPHP Se puede descargar Para la plataforma de 64 bits El tamaño El tamaño En promedio Es de 48 O 45 megas Vale Esta es la sección para Windows Aquí está la de Linux Y al final está La del sistema operativo Mac OS También en sus respectivas versiones Si quisiéramos una versión anterior Tendríamos que ir a Bueno Antes los requisitos Los sistemas operativos Para XP y 2003 Ya no hay soporte Para Windows 2008 2012 Vista 7 y 8 Si lo hay Windows 10 Por supuesto que tiene soporte Entremos a más descargas Y aquí podemos buscar Digamos en la carpeta de Windows Las distintas versiones Observemos que esto empieza Desde bien Ahí va en la versión 1.7 Creo que esto se alineó A las versiones de PHP Por ejemplo Está la 7.0.4 La 7.0.3 Ok Etcétera Bien Entonces Si quisiéramos una versión anterior Ahí tendríamos que buscar Es muy práctico La verdad Entonces Descargamos el archivo Le damos siguiente En la descripción del video Dejaré un recurso De cómo instalar esta herramienta En el sistema operativo Windows No haré un video Sobre este proceso Ya están hechos Ahí seleccionamos Observemos Se puede seleccionar Apache Ese es obligatorio ¿No? Hay componentes Que son obligatorios En esta instalación Aquí está Apache MySQL Los lenguajes de programación Es obligatorio PHP Las herramientas Para PHP Está PHP MyAdmin Hay una herramienta Para enviar E-mails falsos Pero Si ves Para pruebas Claro que sí SAM Incluye herramientas Como Tomcat Mercury Mail Server Y FileZilla FTP Server Una vez Seleccionemos Presionamos en siguiente Luego escogemos La carpeta En donde queremos instalar El programa Empieza a desempaquetar A descomprimir archivos Y colocarlos En la carpeta De archivos De programa Una vez Finalice la instalación Nos pregunta Si queremos Iniciar El panel de control Esta es la ventana De panel de control Desde aquí Iniciamos Apache Que Una vez iniciado Desde aquí Arranca Tanto el servidor Web Apache Como PHP Y Iniciamos también La base de datos MySQL Estos son otros servicios Vale Listo Ok Una vez Se inician Tendremos Esto en color verde El ID de proceso Y los puertos Por ejemplo Para Apache El puerto Normal es el 80 Y el puerto seguro El 443 Para MySQL También se asigna Un ID De proceso Un puerto Que normalmente Es el 3306 Notemos algo aquí Se habilita Este botón Admin Con este botón Admin Podemos instalar Sea Apache O MySQL O cualquiera De estos De estos De estos servicios De estas aplicaciones Como un servicio Eso que Eso que significa Que automáticamente Se inician Cuando arranca El sistema operativo Para no tener Que estar presionando En el botón Iniciar Aunque Eso no es muy Dispendioso En la carpeta SAM O en la carpeta Que ustedes Hayan elegido Para la instalación Estará el panel De control Aunque también Queda en el menú Inicio Hay otras opciones Como el famoso WAMP Server Creo que fue el primero Que conocí Pero Seguí utilizando El SAM Me pareció práctico Y me quedé Con este Aunque Cuando sea necesario Puedo trabajar Con el WAMP Server Sin ningún problema Porque básicamente Trae lo mismo Vale Aquí Aquí inclusive Nos dan La URL Esta es la página De WAMP Server Tiene A ver Para sistemas Windows Este está Para Para Linux Parece que no Al parecer No No tiene soporte Para Inclusive Por eso se llama WAMP Por Windows Apache MySQL PHPPRN Lo que pasa Es que en el SAM La X La X Significa prácticamente Cualquier plataforma Operacional Eso es lo que sucede Ahí Ok Entonces Inclusive Podríamos hacer Esta búsqueda En Alternative To A ver Alternative To Punto Net Y buscamos Por SAM Aquí Es básicamente Un motor De búsqueda Para encontrar Alternativas A aplicaciones Aquí nos habla De SAM Y las distintas A ver Donde están Las alternativas Alternativas To SAM El OneServer Laragon También es interesante Esta Devilbox Ok Es MAM Para MAC AMPPS Hay muchas alternativas Realmente Ok Esto se ve genial Ustedes también Podrían escoger Cualquier otra La verdad Esencialmente Lo que necesitamos Es un Intérprete Vale Listo Entonces Ahí está Listo Bueno Entonces Creo que podemos Dejar hasta aquí Y ya Continuar En el siguiente Video